Bueno amigos y continuamos con las ardieras. Este es un nuevo experimento con esponja de brillo, el que se utiliza para lavar los platos. Este también es otra forma de detenerlas. Si no consigue guata, entonces se le coloca a esta esponja de brillo y mirela, vea, efectivo también, no se suben y no pueden bajar tampoco. Miren, aquí van las que más bien optan por devolverse. Esta es otra forma con otro material para controlar la hormiga arriera. Entonces, si no puede conseguir la guata, la esponja de brillo sí la consigue usted en cualquier tienda, en cualquier supermercado, en cuanto a la esponja de brillo. Y es más efectivo, porque si se moja, pues no se va a alisar como sucede con la guata. Este superior es mejor. Bueno, espero que les sirva este nuevo experimento para controlar la hormiga arriera, que no se coma los árboles y para no matarla, ¿no? Gracias.